Se acercan las elecciones para alcaldes y diputados en el país y los partidos políticos, bueno, y sus candidatos también, han tenido mucha actividad durante el fin de semana. La información por eso se la presentamos en el siguiente resumen. El candidato a la Alcaldía de San Salvador por el partido Arena Edwin Zamora visitó este sábado a los comerciantes del mercado San Miguelito en esta capital para verificar cuáles son sus necesidades para el desempeño de las labores. Los vendedores le externaron al candidato que uno de los principales problemas que presentan es la inseguridad, insumos que dijo tomará en cuenta para la propuesta de gobierno. El candidato a la Alcaldía de San Salvador por el FMLN, Nayib Bukele, firmó un protocolo de entendimiento con el Movimiento Ciudadano por el Cambio, con el cual acordaron impulsar acciones para el desarrollo en San Salvador. Entre los compromisos se encuentra el hecho de impulsar la participación ciudadana para el abordaje de diversos temas y la consulta pública permanente con la población. El partido Concertación Nacional, PCN, ratificó en su Asamblea General Extraordinaria a los candidatos a alcaldes y diputados para las elecciones del próximo año. Entre ellos figuró el candidato a la Alcaldía de San Salvador, Luis Enrique Cuenca, de 46 años de edad, quien se comprometió a trabajar por la inclusión social de los capitalinos. El PCN aspira a ganar 16 diputados en la Asamblea Legislativa y al menos 33 alcaldías. El partido Cambio Democrático ratificó a los candidatos a alcaldes de los municipios del Departamento de San Salvador, entre estos los de Ilopango, Soyapango, Apopa y San Martín. Douglas Avilés, secretario del partido, informó que la mayoría de las candidaturas municipales de San Salvador son el resultado de alianzas con movimientos y organizaciones sociales. El partido Gana proclamó al candidato a alcalde por Santa Tecla, Emerson Pinto. Entre las principales apuestas del aspirante están las de construir un teleférico en la zona de Boquerón, llevar agua potable a las comunidades y mejorar los mercados. En este acto estuvieron presentes el presidente del partido, Andrés Rovira, y el diputado y director departamental de la Libertad, Francis Abla. Alejandro Aguilar es el candidato a la alcaldía del municipio de Aguilares, que presentó este fin de semana el Partido Demócrata Cristiano. Actualmente, el aspirante a Edil es concejal por el FMLN. De ganar las elecciones, Alejandro Aguilar dijo que retomará proyectos de desarrollo comunal y prevención de la violencia, proyectos que, según el candidato, no fueron implementados por completo por la actual administración. ¡Gracias!